Gracias. 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 Con su bien, señor presidente. Proposición con punto de acuerdo con el carácter de urgente o obvia resolución por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que atienda con prioridad nacional y en el ámbito de sus atribuciones a la disminución significativa de la delincuencia y el crimen organizado que ha afectado gravemente a Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de su una servidora. La que suscribe, Adriana Terrazas Porras, diputada de la 61ª Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario y Sucesional, con fundamento de los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con el carácter de urgente o obvia resolución para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que atienda con prioridad nacional y en el ámbito de sus atribuciones a la disminución significativa de la delincuencia organizada y el crimen organizado que afectan gravemente a Ciudad Juárez, Chihuahua, en el tenor de la siguiente exposición de motivos. En los últimos años hemos visto que lamentablemente nuestro país ha sido flagelado por el incremento incontrolable de inseguridad. Es claro que actualmente vivimos la peor grave crisis de delincuencia y crimen organizado. Desafortunadamente los resultados que hasta el momento ha mostrado el Poder Ejecutivo Federal, el Gobierno del Empleo, en materia de seguridad son desalentadores. Las autoridades federales deben saber, por sí o no, se han percatado que para la población mexicana la inseguridad se ha tornado en una de sus mayores preocupaciones, puesto que ahora ya no sólo se ha incrementado la delincuencia, sino que además cada vez se ha vuelto más violenta. Ello ha originado que se cree mayor incertidumbre y desconfianza en toda la sociedad, y ya no únicamente ante la pérdida de bienes, sino por la afectación de la integridad de su persona y familiares. Cabe resaltar que mientras prospera el narcomenudeo, el robo, el tráfico de migrantes y los secuestros, el Gobierno solamente ofrece lenitivos ante el fenómeno que hoy nos ha rebasado. Al ver pocos resultados favorales, se entiende que por la corrupción en las corporaciones policíacas, se da lugar a un proceso de descomposición de las instituciones públicas y del tejido social. Redundando esta situación en el preocupante incremento de los índices delictivos. Es menester puntualizar que las autoridades federales, en vez de diseñar programas de prevención del delito y de erradicación de la delincuencia y crimen organizado, reemplazan su responsabilidad, confiriendo esta tarea a las entidades federativas. Esto demuestra su falta de compromiso ante el pueblo de México. No puede ser posible que únicamente como medida se envíe al Ejército y o a los efectivos del Cuerpo de Seguridad Pública Nacional a patrullar las calles tal y como sucedió últimamente en mi entidad y en especial en mi municipio, Ciudad Juárez. La frontera norte continúa siendo un escenario de violentas ejecuciones, ya no exclusivamente entre narcotraficantes, sino además ahora actúan en contra de gente que ni siquiera se encuentra involucrada en esos intereses mezquinos y peor aún, privan de la vida a seres indefensos. Por ende, es reprudiable que por parte del Gobierno Federal no se implementen acciones concretas que den soluciones de fondo o frenen esa ola de violencia. Para ilustrar lo antes mencionado, basta con ejemplificar los hechos perpetrados en Ciudad Juárez el día sábado 30 de marzo, en donde la delincuencia organizada privó de la vida a 15 jóvenes en una fiesta. 15 de enero, perdón. La delincuencia y el crimen organizado en esta frontera es un problema grave, incluso de prioridad nacional en materia de seguridad. No podemos seguir esperando que esta situación se resuelva por sí sola, mientras que desde el Ejecutivo Federal se da la cabida a que se trate de tranquilizar a la sociedad mediante spots en medios de comunicación con declaraciones triunfalistas o cifras maquilladas. Ante estos hechos, compañeros y legisladores, resulta inaceptable que se continúe con pasividad u opacidad desde la Presidencia de la República, ya no más investigaciones lacónicas, medidas de prevención escuetas, combate aislado, impulsado por chivatazos. Es necesario ya una eficaz y eficiente coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno. Debemos exigir resultados satisfactorios en materia de seguridad pública. Por ello, propongo fundamentalmente que se establezcan acciones y estrategias concretas, partiendo de la información que se obtiene del análisis minucioso derivado del estudio del impacto de los diversos programas de prevención del delito han tenido en los últimos tres años. Las estrategias de coordinación entre la Federación, Estados, municipios, para el combate a la delincuencia, principalmente la organizada, los índices de impunidad registrados y los mecanismos diseñados para desmolirnos, por señalar algunos. Por las consideraciones anteriormente expuestas, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo. La Cámara de Diputados exhorta a los tres niveles de gobierno a efecto de que atiendan con prioridad nacional y en el ámbito de sus atribuciones la problemática de pandillerismo, la delincuencia y crimen organizado que afecta significativamente a Ciudad Juárez, Chihuahua, y que implementen coordinadamente políticas de prevención y de intervención social para reconstruir el tejido social y aumentar la eficacia de la reacción punitiva de los gobiernos. ¿Es cuánto, señor Presidente? Muchas gracias, diputada Adriana Terrazas Porras. Le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea con fundamento en el artículo 59 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General.